Con su permiso, señor presidente. Durante los últimos 10 años, el problema de la escasez de agua se ha convertido en una prioridad en la agenda nacional. México ocupa el lugar 94 en cuanto a disponibilidad de agua a nivel mundial. Es imperativo trabajar en el diseño de políticas públicas que permitan la recuperación de los mantos acuíferos, el uso más eficiente del agua, el fomento al tratamiento y reutilización de las aguas residuales, así como contar con una agenda de proyectos hídricos que tengan como objetivo principal generar un impacto positivo en los diferentes grupos sociales y productivos del país. Es fundamental para el sano y correcto desarrollo de México que dichas obras se realicen considerando las condiciones y características propias de cada una de las regiones y dejar de lado los intereses particulares, dando preferencia al beneficio colectivo. No se puede lucrar ni aprovecharse de las necesidades de la gente para obtener algún tipo de beneficio o reconocimiento, mucho menos mentir, engañar o amedrentar, tal y como se ha venido haciendo desde el Gobierno del Estado de Sonora, quien se ha empeñado en realizar el acuaducto Independencia El Novillo Hermosillo. El 29 de julio del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la licitación para dicha obra que comprende, además de la construcción, la elaboración de un proyecto integral para el diseño y construcción del acuaducto Independencia, lo que significa que aún no existe el proyecto ejecutivo. Ante esta situación, cuatro módulos del Distrito de Riego 041 del Río Yaqui, Sonora, promovieron amparos individuales contra la licitación del acuaducto Independencia. La jueza octava del Distrito, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora, concedió la suspensión provisional para efectos de que en el proceso de licitación de la obra para construir el acuaducto, no se dicte el fallo y, en consecuencia, no se lleve a cabo la adjudicación. Ambas suspensiones se mantienen vigentes. Sin embargo, en evidente desacato del mandato judicial, el pasado 6 de octubre del año en curso, se dio a conocer el resultado de la citada licitación, adjudicando la obra a la constructora Exploraciones Mineras del Desierto. El problema del agua en el sur de Sonora no está en el imaginario de sus habitantes. De 2003 a 2004, se tuvieron que cerrar tres presas que abastecían el Valle del Yaqui por la sequía, entre ellas, la presa El Novillo, de la que se pretende reencauzar el agua. Los escurrimientos de la cuenca del río Yaqui han disminuido en un 36%. Reencauzar el novillo generará, sin duda alguna, efectos negativos, ya que las comunidades de Cajema y del Valle del Yaqui recibirán un porcentaje mucho menor de agua, poniendo en riesgo su sustentabilidad y la de siete municipios del Estado. Recordemos que dos de cada tres panes del país se producen con trigo del sur del Estado de Sonora. Tres de cada cuatro sonorenses creemos que la construcción del Acueducto Independencia provocará conflicto social y desunión entre los habitantes de Sonora. Como sonorense, también quiero una solución al problema del agua para todo Sonora, pero el Acueducto Independencia no lo es. Nos oponemos enérgicamente a las afectaciones al sur de Sonora y a la soberanía alimentaria del país. Compañeros legisladores, el sur del Estado de Sonora produce más del 70% del trigo que consume este país. Quitarnos el agua es quitarnos el trigo. En México no podemos producir todo el trigo que consumimos, por ello importamos de otros países como Rusia, donde la devastadora sequía e incendios destruyeron más de una quinta parte de su cosecha y se cerró las exportaciones de granos hasta diciembre del 2011. Menos oferta significa mayor precio, y mayor precio significa golpear al bolsillo de las y los mexicanos. Desde esta tribuna, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, en la 61 legislatura, le recordamos al Gobernador del Estado de Sonora y al titular de la Comisión Nacional de Agua que buen gobierno es escuchar, buen gobierno es evitar conflictos, buen gobierno es respetar y hacer valer la ley, y que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, queda estrictamente prohibido interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hídricos. Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo. Primero, se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Sonora para que de inmediato atenga la suspensión provisional concedida y detenga la realización del proyecto Acueducto Independencia del Novillo Hermosillo, acatando la resolución de la Juez Octava Federal. Segundo, se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación que investigue el proceso de licitación del proyecto mencionado y determine si fueron observadas las formalidades contempladas en la legislación y envíe el informe a esta soberanía. Tercero, se exhorta al titular de la Conagua para que envíe a esta soberanía la información y los detalles relacionados con el proyecto Acueducto Independencia el Novillo Hermosillo. Cuarta, se exhorta a la Conagua y al organismo de Cuenca Noroeste y cualquier otra dependencia que haya participado en el proceso de adquisición de traspaso y de asignación de derechos de agua de los productores de la zona norte del Estado de Sonora para que explique el mecanismo llevado a cabo para ello enviando copias certificadas de todos y cada uno de los documentos generados. Quinto, se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga llegar a la Cámara de Diputados un informe detallado de los aspectos relacionados con el acueducto en mención con la finalidad de poder verificar los recursos asignados se ejecuten con apego irrestricto a la ley. Sexto, se exhorta al Procurador General de la República para que ordene, se inicie la averiguación previa correspondiente en contra de quién o quienes resulten responsables por la comisión de delitos consistentes en violación a la ley de amparo por quienes hayan rendido falsos informes a la jueza octava de distrito en el Estado de Sonora, en el trámite de los juicios de amparo 863-2010 y 865-2010, así mismo contra quienes resulten responsables por la violación de la suspensión provisional decretada. De la misma manera, para que se investigue la posible comisión de delito consistente en la simulación de acto jurídico relacionado con la transferencia de supuestos derechos derivados. de consecuencia, para uso de aguas superficiales del río Yaqui en Sonora. Diputado, su tiempo se ha agotado. Le solicito atentamente, si certe, el texto íntegro de esta proposición en el diario de los debates. Muchas gracias.